Y directamente desde Pereira, y con apenas 10 años de edad, llega un jovencito que canta con su padre y con su hermana. Con ustedes, Tomato Like Baby, Esteban. Y en el centro del rinc, con apenas 9 años de edad, llega el grande de la ranchera. Y desde Barranquilla, llega un niño con un estilo único y también sueña, con grabar su propio disco. Con ustedes, Tomato Like Baby, Leumas. ¡Que comience la batalla ahora! Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver. Volver, a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, quiero volver, volver, y volver. ¡Esto es para ti, Panilu! ¡Y es con todo el corazón! Y este amor apasionado, manda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, Y me muero por volver, y volver, volver, volver. Volver, a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Quiero volver, volver, volver. ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver, volver! De Colombia, una batalla con una fuerza interpretativa envidiable. Felicitaciones, caballeros, la última palabra la tiene nuestra consentida. A mí nunca me han dado una serenata así, con flor y todo. Sentí que me estaban cantando solo a mí, no a todo Colombia, no a ustedes, a nadie. Es que, es que todo esto era solo para ti. ¿Cierto? Como que hice así un túnel. Exclusivamente para ti. Claro, hice un túnel de amor así. Donde no pasaba nada alrededor, sino esta conexión tan linda entre ustedes y yo. Gracias por regalarme este momento tan hermoso, los tres divinos. ¡Los amo! El jurado se declara impedido. No, señor, le toca. Esta es su última. No, los entrenadores sí se pueden aguantar un ratito, pero ustedes no. A ver. ¿Saben qué me gustó? Es que hablar de la voz de los tres es algo muy evidente. Porque ya Colombia se dio cuenta que tienen un parlantote en esas gargantas. Son excelentes cantantes, muchachos. ¡Me les voy a quitar el sombrero! ¡Me les quito el sombrero! ¡A tirarles el sombrero! ¡A tirarles el sombrero! ¡A tirarles el sombrero! ¡A lo mero, mero macho! No he terminado, no he terminado. Hay algo que me gustó. La interpretación de los tres, se abrazaban. Estaban melancólicos, tristes. Fue trabajo en equipo, niños. ¡Felicitaciones! Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Increíbles, increíbles rancheras. Ustedes saben que a mí me encantan las rancheras y cantaba desde pequeño. Y, la verdad, verlos a ustedes tres como unos gigantes de la ranchera me emocionó mucho. Mi papá debe estar feliz viendo esta batalla, la verdad. Porque es un gran fan de esta canción también. Y voy a decirles algo que me acabo de inventar. Me les quito la pañoleta. Yo me quitaré las treces, pero no puedo, papá. Es dispendioso. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! O sea, yo creo que ha sido la mejor que he escuchado. ¡Qué goce la de los tres felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos esta noche de hoy tan increíble, Fanny. Bueno, ustedes ya saben, ya todos sabemos que tienen tres voces privilegiadísimas. Estamos todos fascinados. Terminamos de pie. Yo también quiero felicitar a Fanny porque no solamente por haberlos escogido y tenerlos en el equipo, sino por haber logrado que tuvieran esa empatía, ese compañerismo. Había una parte en que parecía que estuvieran conversándose uno a otro. Una cosa muy linda. Y yo sé que eso está inspirado en esta profesora magnífica que tienen, que es Fanny. Un aplauso para ella también. ¡Que te vas a quitar! ¡Que te vas a quitar! ¡Que te vas a quitar! ¡Vamos a escuchar la opinión de Sebastián ya! ¡Yo le quito las gafas! ¡Eso! ¡Que te vas a quitar las gafas! ¡Pero con el gritico! Bueno niños, yo les voy a decir unas cosas. Aquí, con toda la seriedad del caso. El espíritu del unicornio está en ti. ¡Uy gracias! ¡Uy! Don Sebastián, Leo más Esteban, desde que los conocimos a ustedes en las audiciones a ciegas, ustedes no solo se han encargado de desarrollar sus voces, sino que han desarrollado su seguridad, han desarrollado la creatividad. Fue impresionante cuando Esteban agarró a uno de ustedes dos y le hacía así como, tranquilo amigo, todo va a estar bien. Y Don Sebastián, tú con esa flor desde el principio se la trajiste a Fanny, te arriesgaste y se la diste como todo un caballero. De verdad que los felicito niños. Es una canción que no solamente se canta con la garganta, sino con el corazón. Y los tres hicieron eso. Bueno mi güera, ha llegado el momento decisivo. Me tienes que decir ahorita mismo la neta. ¡Wow! ¿Quién va a continuar con nosotros en las súper batallas? Oigan, me siento tan privilegiada porque yo creo que nadie ha recibido una serenata tan bella como yo hoy. Nadie en Colombia, tres voces tan divinas, a tan escasea, Dios mío santo. Yo nunca me imaginé estar en un momento así y me siento muy feliz de presenciar un momento tan bonito en sus vidas. Pero me toca escoger, ¿verdad? No puedo. No puede seguir dilatando el momento. Fanny Lu, todos son ganadores, pero necesitamos saber. ¿Quién es el ganador de esta batalla? 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 ¿Quién es el ganador de esta batalla?